Muchas veces cuando nos duele algo, nos vienen con eso de no pienses sobre ello, piensa en otra cosa. Y muchas veces nos lo dicen, tampoco sin pensarlo mucho ellos, y también muchas veces como manera de, bueno, no me hables el tema. Y muchas veces nos lo tomamos también como eso, como un... Bueno, sacarse el problema de adelante así fácilmente. Sin embargo, si te paras no solo a pensar, sino a comprobar en términos prácticos esto del dolor y el pensar en otra cosa, o el estar distraído con otra cosa, descubres, o al menos yo he descubierto, que es cierto eso de que pensando en otra cosa notas menos el dolor. Por un lado parece una cosa burda, por otro lado parece una cosa obvia, pero el hecho es que yo, cuando tengo mucho dolor de lo que sea, tengo muchos de esos, si estoy sin hacer algo activo que me distraiga mucho, estoy y me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios... Pues me cago mucho en Dios, pero no me mejora el dolor, ni me cambia, ni lo evito, ni nada. Sin embargo, si me pongo a hacer cosas que me requieran atención, después de allí a un rato pienso en el tiempo que ha pasado en ese tiempo, o en esos minutos, esas horas, o lo que sea, y me doy cuenta de que no tengo un recuerdo de ese espacio de tiempo como algo doloroso, o no tan doloroso al menos. El dolor es algo que sentimos cuando nuestro cerebro se lo puede permitir. Quiero decir que a veces, cuando nuestra cabeza está en otra cosa, no puede estar a todo a la vez, entonces prioriza y resta prioridad a algo, o incluso lo omite por completo, como a veces cuando huimos de algún peligro, que no sentimos dolor, y que hacemos unas cosas con una agilidad tremenda. Y con esto un poco pasa lo mismo, que luego tú recuerdas ese espacio de tiempo y dices, hostia, yo ahí no estaba ahí, ay me cago en Dios, ay me cago en Dios, cómo me duele esto mientras hago esto, que a veces sí, ¿no? Pero a veces no, a veces se ve bastante minimizado el dolor, y yo creo que es una buena idea el hacer cosas activas que te distraigan mucho para combatir el dolor. Es un buen analgésico. No quiero decir que vayamos por ahí diciendo a la gente, ah, tú ponte a hacer esto y verás cómo no te duele que te has partido una pierna, ¿no? Pero tú mismo, si te has partido una pierna, igual es bueno que contemples la posibilidad de hacer algo que te distraiga mucho para no pensar en la pierna, y luego además recapacitar para ver si realmente te ha funcionado eso de distraerte. A mí me funciona, a mí me funciona incluso ponerme a ver una película, o documental, o vídeos de algo, o lo que sea. Pero para mí los dolores son una cosa muy diferente estando estático o simplemente cagándome en Dios del dolor ese que tengo, que no sé qué, que haciendo lo que hago, que es estar haciendo cosas todo el tiempo para distraerme, no sólo del dolor físico, sino también el anímico, mental o emocional, o como lo quieras llamar. Y creo que sí, que sí es efectivo el tema de la distracción, el pensar en otra cosa como analgésico.